...relaciones exteriores, es el personal que trabaja en esta entidad del Estado, funcionando en los públicos, con el corazón en él, y muy bien, desde el civismo y desde el patrónismo, se hacen presentes en este día, recordando 145 años del encautamiento marítimo, la presencia de los cristales de la presidencia también presentes en este día concentrado al mar. Bolivia cuenta con el apoyo y solidaridad de las naciones, que comprenden esa junta dimensión del retorno al mar. Y observamos también la presencia de la caseta oficial, que está presente en este desfile cívico-militar, recordando a nuestro mar cautivo, sobre los funcionarios públicos que se hacen presentes en este día.